Es el nivel 500, tío, pero... Es casi nivel 500 ¿Quién? Campea, campea ¿Dónde coño me he metido, tío? Podría estar viendo a Oscar de la capital Esto no sirve para calentar, esto sirve para calentarme Yo me gabreo, eh Qué malo eres, a mi faculona Pues se hace un año que no juego, imbécil Esto está en mi equipo, tío, qué vergüenza Es lo peor, esto es lo peor que está en el equipo No vale nada A mí me han metido aquí, yo qué crees que haga, imantado Hoy te necesito así, fanfarrona, imantado Venga, ahí, abre camino, Grefg Con dos cojones ¡Tía, cuidado! ¡Tía! ¡Una piña, tú! ¡No! Oye, Villín con la granada, perfecto No, no, yo he sufrido un atentado, literal Qué buena, qué buena, Grefg Volvemos, Mara, volvemos Cuidado, que hay más ¿Por qué no mueres, tío? No, Grefg va cachondo, eh, cuidado Venga, dos contra uno ¡Madre mía, Grefg! ¡Pero va cachondo perdido! Te cubro, te cubro, estoy loco Perdón Estoy muy bien en Thams, soy inmortal aquí No me mata nadie Cuidado con la pistola, que hace el tiro hibri Cuidado Xhocer, que te meten un tiro con eso Me mata a la que han pegado, tú Me mata a un enemigo Me mata a uno Incluso a uno ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, qué bueno! Increíble Joder Qué buenos somos, hostia Cuidado Cuidado Uy, uy, uy Está subida Está subida, eh Hostia Alguien con pi… ¿Vale? Fuera Haciendo la de la escopeta Vamos, vamos, vamos Para vos Rotamos, rotamos Imantado, tengo caca rota Está todo lleno de mierda Imantado Planta a Xhocer, échale huevos Planta, planta Mira qué muro, mira qué muro Mira qué muro Planta, planta No digo nada ¡Dentro, ahí, ahí, ahí! ¡A la derecha! ¡Espera, espera, espera! ¡Aaah! ¡Bueno, bueno! No, Billín Lo que tú quieras Alguien me puede apoyar Conmigo Buah, qué muro Ahí está Es que buraco Lo aprendí de Mixwar Nos van a venir por detrás Yo con este humo no pienso entreerme Jamás Está difícil Y si nos vamos rápido para B No se lo esperan, eh Vámonos Vámonos Pío, último ¿Vamos? Joder, han tirado todos los humos y todo el chuclo y todo Madre mía, tío Parecen Makauli y Kulkin ¡Mira, mira, mira cómo cae! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿En medio? ¡Tío! ¡A la derecha, tú! ¡A la derecha! ¡Ay, ay! Vale, he matado a Kaze, tío Está Beijing en ventana, eh Sí, sí Me ha visto Si salgo de aquí, muero Ah, tengo P Tío, es que… Joder Tiene TP Qué pesada No puedo ir, me están vigilando Te miro, te miro, te miro ¡Mira, mira, mira cómo miras! Nada, si solo quedas tú, Reborn Me estaba esperando Eh, la faeta toca, eh La faeta toca Bien Bien O te haces la ronda o le das el A Es verdad, lo pueden matar, eh Bueno, bien, bien Se está calentando ya el viejo Poco a poco Reborn, dirígenos, por favor Vale, vale Pues mira, lo que vamos a hacer es Venga Climantado, humea esto, ¿vale? Y luego esto Vale, mi amor Vale Eh, Auron, tú Sí Mete un muro así ¿Vale? Qué rico, qué rico Metes el muro así Eh… ¿Dónde? ¿Dónde? Y los demás entramos como cosacos Por aquí en medio, ¿vale? Vale Yo entro del tirón, eh No puede, eh Estoy dentro Me chupa, me chupa En el humo, en el humo En el humo Hay muro, eh Hay muro Planta, planta, planta Con dos Uff Ay, qué mierda Eh, la Juca, la Juca Nadie hace caso, tío Es que no sé qué es la Juca Suena panocha eso Puedo levantar a alguien, eh Aquí Te levanto, te levanto Venga, dale Bueno, bueno, bueno Ya me han vuelto a matar ¿Qué hago? Pongo un muro, muro Pongo un muro, muro Pongo un muro aquí Y que se jodan Y meto esto Esto Grande Me piro, eh Cuidado en el muro, cuidado en el muro Buenísimo Espera, te curo, te curo Eso es Aguantad Tienes el perro, tienes todo, eh Oye, hay alguien ahí, eh Lo he visto Muro Queda aguantando Poco a poco Hay uno ahí, en la Spike Ah, la que mala A tu casa, tío Tira Inmantado cobarde, tío Camina Vente pa'ca Venga, voy contigo, fantasma Literal O sea, no puedo faltar, eh ¿Lipio? Espérate, sí, sí Pongo humo, pongo humeaje Eso, humeaje Vente, vente conmigo Buenísima Qué humeaje, man, bueno, tío Vale, ¿queréis entrar en una? Toma, ahí la tienes Pues la Spike está aquí en B, eh ¡Ah, en el humo, en el humo! Está Kaze en el humo, imantado ¿Dónde, dónde, dónde? En el humo, dentro del humo Entramos Tigre ¡Mírala, mírala! Tío, qué buena es Es que es Kazeína, tío Venga, uno contra uno Qué malo soy Mira, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto ¿Estás imantado, eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Bien imantado, coño! No, no, pero... Que vuelvo, que vuelvo, gilipollas Estoy volviendo No me mata nadie aquí ¿Le pongo humo? ¿Otro en Lambs? ¿Otro en Lambs? ¡A tomar por culo! ¡Ah, tío! ¡Hemos matado a la que es espectacular! ¡Muro! ¡Muro y planto! ¡Muro y planto! ¡Eso, eso, eso! ¡Cuidado a la espalda, Grefg! ¡Y aquí en medio! ¡Pam! Estoy delante, estoy delante ¿No asoméis mucho? ¿Qué miedo ha tirado eso? ¡Qué miedo! ¡Qué buena, Grefg! ¡Qué buena, buena! ¡A chuparla, vamos! Ahí está Increíble No, 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 no Es que nos han tirado piña Ya Vale, está tepeado ¡Está tepeado! ¡Qué buena! ¡Hostia, he mantado! ¡Caliente vas! ¡Planta, planta! ¡Planta! ¡Espera, que te curo, te curo! ¡Planta, planta! ¡Planta, planta! ¡Planto, gilipollas! ¡Planta, planta, 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 planta! ¡Planta, planta, 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 planta! ¡Planta, planta, planta! ¡Espera, planta, 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 planta! ¡Nos pasamos! No asoméis No le deis el placer No asomos, tío ¡Planta, Auron! ¿Habéis plantao ya? Tanta ¡Muere, muere! ¡Suuuuu! Igual rotan a B, eh ¡Está ahí en medio! ¡Le juka! Vale Joder. ¿La pillaste? ¿O me ojuca? Vale, y ahora está en B, ¿no? Sí, va en B. Mira, mira, hay alguien aquí. Rompe el muro. Ah, me pegas cuando rompe el muro. ¡Dios mío! ¡Dios! No, esa muerte fue afectado, ¿eh? En larga de momento nada. ¡Oh! En larga. He puesto muro. Me curo. Rompe el muro. Creo que viene en B, ¿eh? Viene en B, viene en B. Viene en B. Voy a morir. Pero me llevo a alguien. ¡Hostia! Es que Bijin, tío. ¡Qué locura! Está muy importante meterla, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Hostia, tú! Nada. Larga B1 tocando los huevos. Pongo muro. No entiendo mierda en B, ¿eh? Rompe el muro en B. Rotad, 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 rotad. Rotad ya. Escucho pasos aquí. Cuidado de arriba. Buena. ¡Toma! Buena. ¡Vamos! Buena, coño. Me ha matado a Kaseína. La Spike aquí. Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo. Aquí no sale. La Spike. Que entre, que entre. Que entre alguien. Que entre alguien. Toma, toma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde ibas? Por aquí. Van a entrar, ¿eh? Acabo de comprender que… ¡Yes! Está por aquí, ¿eh? Por mi lado. Nadie, ¿no? Nadie. A no ser que estén muy silenciosas. Tocaísima la cola. Tocaísima la cola. ¿Rotamos? Hay que estar todos en A. Tengo la Spike. Tengo la Spike. Te curo, te curo. Reball, pa' atrás, pa' atrás. Te curo. No, no. Es su último. Ah, vale, vale, vale. Tenemos Spike, tenemos Spike, tenemos Spike. Lo sé, lo sé. Estaba mirando dónde está. Reviveme, Auron, que estoy ahí detrás. Reviveme. ¡Cuidado por detrás, detrás! Me ha muerto, tío. Perdón. Qué buena. Vale. Venga, va. Es nuestro ya. Queda Bigis. Tiene cuidado con las piñas. Ya, las piñas, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué equipazo! ¡Dios mío! ¡Grande, coño! GG. Yo quería comentarte una cosa, ahora que está todo el mundo silenciado y esto. Sí, dime. Jesse puede jugar un poco mejor, así. Le pone un poco más de gana. Yo te juro que le voy a poner pasión inventado, pero... Yo en el Assassin's Creed, o en la vida, te reviento. Vale, vale. ¿Sabes? Pero este no es mi juego. No, no, imantado así no. Vaya mierda de lineups. Pensaba que me lo iba a pusear, la verdad. Joder, la alcalina, ¿no? Estoy tirando a B a saco, eh. Qué grande, coño. Vete para atrás. Qué robada te has hecho, eh, Greg. Y ahora me he curado. ¡Ay! Hay más gente, hay más gente en B. Cuidado, eh. Me la estoy jugando, eh. Dale, dale, dale. Pero me la pelan, me voy. Queda un enemigo. Bien, bien. Reball. Asoma, asoma a Auro. Le echo menos 42, eh. Menos 42. Yo te juro. Mira, lo ves, lo curo. ¡Ay! 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 Bueno. Pero, ¿quién ha plantao? ¿Quién ha plantao? Esto es mío. Esto es mío, hijo. Eh, imantado, dame un buen line up sin que te mate cafeína. ¿Vale? ¡Ojo! Entramos. Me ha dado una. Entrado, estoy loco. Cuidado, cuidado. No veo. Cuidado, veneno. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Curo? ¿Curo? ¿Por qué he perdido tanta vida? Ah, porque me he comido un charco. ¡Tanto! ¡Cubridme, curridme! ¡Te cubro, te cubro! ¡Aaah! No va, a tiempo. Joder, que... No, estamos rodeados. Arriba, ¿has visto imantado? ¿Buena? ¿Ojo imantado se la está sacando monumentalmente? No, es que imantado, cuando se pone, se pone. ¡Ay, ay, ay, imantado! No te puedo curar aún. ¡Ay! ¡Toma, vamos! ¡Vamos! 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 Buen muro, Oscar. ¿No hay nadie, tú? No, no, pero increíble. No se lo esperaban. Cuidado, Axoster, que vas a pillar ahí a 500 personas, eh. Oye, vete a hacer el humo conmigo, ¿no, churra? Te meto, te meto. Vete para atrás, Axo. Lo he puesto yo. Y si la han puesto en medio. Hostia, han echado humo en el humo, eh. Sí, 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 sí. Hostia. ¡Hostia! Mira, hago así y a los putas me encierro. Qué buena, eh. Cuidado, eh. Esperamos sus humos. Vale, cuidado, veneno. No, eh. Cerca, 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 cerca. Cerca, cerca, cerca. Verde, verde, verde. ¡Hostias! ¿Qué más? Qué bien. No entiendo. Vale. Estoy muy mal de vida, eh. Yo estoy como muy subido ahora mismo. ¿Planto? ¿Planto? Me la pela, eh. Pensaba que llegaba. 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 Vale. Es que, claro. Pensaba 5 de vida. ¡Inmantado increíble! ¡Increíble imantado! ¡Inmantado cachondo! ¿Nadie ve? Va a tirar la isla o no es que lo tiene. Vienen, vienen. Van a pusear estos. Me planta nada, eh. Alguien aquí. Queda un enemigo. Vale, vale. Hostia. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Voy loco, cabrón! ¿Qué es esto? Besi, Besi, Besi. Varias personas en B. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mira, mira qué muro! ¡Mira qué muro! ¡Oh, yes! Está en tu base, eh. Vale, te cuida que pueden ir para A, eh. Te viene. La jet arriba. Tiro ojo, tiro ojo. Sale Auron. ¿Lo tienes? No, mentira. Fuera, oh. Vale. Tenemos la Spike. Una arriba. Arriba la jet. Muerta. Bueno, increíble. Ya está, ya está, ya está. Estaba por culo. Yo estoy en B a los ratas de cloaca. Esa es buena, eh. Sí, ahí está. Vale, que venga, que venga. ¡Toma, toma por culo! ¡Toma, buenísima! No le da tan, eh. Ahí está, ahí está. Pasa de él. Paso, paso. No queda fake para plantar en A, eh. No, plantar en B. Plantar en B. ¿Muerta? Hola, buenas a todos. Buena. Buena. ¡Vamooos! La de la rata de cloaca no falla, eh, tío. Very nice, dude. Cuidao con la remontada, eh. Cuidao. Cuidao. ¡Hostia! Villín en su spawn. Tiene OP. ¿Arriba? 8 segundos y tira spotter. ¿Me huele o qué, tío? Joder. ¡Oh! Tira coseta aquí. Campea, Grefg. Campea. Te ayudo imantado, te ayudo. Tiro esto. ¿Están entrando o no? No me muevo ni aunque me paguen, eh. Se van, se van, se van, eh. Van para allá. Vete tú, vete tú. Vienen Grefg. Cuidao. Equivo escopeta. A ver, pero no le vas a quitar mucho daño. Te tienes que meter. ¿Van veo o no? No sé. Están por arriba, eh. Cuidao. Puedes salir un poco y ponerte tú en la puerta. Lo aumento a nada, eh. Lo aumento a nada. Están intentando disparar pero no entran. Sí, sí. Puedo. Me quedo en la puerta. No hagas ruido. No, no, no. Escucho cosas. Viena, viena creo, eh. Cuidao. Lo veo, ah. Lo aumento a nada. Buena, Grefg. Spike. Ah, pues ya está, ya está. Pues si tenéis las para ahí. Me voy, me voy, me voy, me voy. Buena, Grefg. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Toma. Ay. Está buena, está buena, está buena, está buena. Y dónde estás, dónde estás. Que yo te quiero ver. Es jugar con escopeta y jugar bien, es increíble. Imaginais que lo malo con esto, tío. ¿Ya está? Estará en nuestra base. Sí, seguramente. Quedan 30 segundos. Si me la cruzo es imposible que me mate, chicos. Ahora mismo estoy con un momentum. Estará dando toda la vuelta o algo. Sí, viene por ahí dando la vuelta. Mira, está en medio. ¡Toma, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!